Sin hacerle daño a nadie más No me das miedo cuando dices que iremos a por todas Ahora me siento fatal por ayer Pero vienes de mucho más lejos Madurar y crecer debería ser Un juego de niños No puedo hacerlo Me refiero a decir la verdad Vivo en un país enfermo que se muerde las soñadas Nadie no tengo que abrir el taller Y alguien tiene que sacar la ciudad Despertar que debo poder morrer en la parte más durad Esto no es lo que habíamos hablado Y aún así Me quedaría No puedo hacerlo Y tendría que dejarlo ya Una banda toca bueno para el baile de sombras Ahora me siento fatal por ayer Me tomo como parte del pueblo Disparar Disparar Mentir No puedo sentir Un vida de tu corazón Echa una moneda a la máquina Me mata si me necesitas Esto no es lo que habíamos hablado Esto no es lo que habíamos hablado Y aún así No puedo tener que dejarlo Y aún así Esto no es lo que habíamos hablado 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 Detr bitten Dura ¡Gracias! ¡Gracias!